Cuando le alabo Cuando le alabo, yo siento gozo, cuando le alabo comienzo a vivir Y por eso le alabo y le alabo, y por eso le alabo a vivir Y por eso le alabo y le alabo, porque con Cristo me siento feliz Y por eso le alabo y le alabo, y por eso le alabo a vivir Y por eso le alabo y le alabo, porque con Cristo me siento feliz Cuando le alabo, yo siento gozo Cuando le alabo, yo siento gozo, cuando le alabo comienzo a vivir Y por eso le alabo y le alabo, y por eso le alabo a vivir Y por eso le alabo y le alabo, porque con Cristo me siento feliz Y por eso le alabo y le alabo, porque con Cristo me siento feliz Y por eso le alabo, por eso le alabo y le alabo Gracias por ver el video.